Si no sabés lo que tengo acá, mirá, arrancamos de esto, que es súper especial, ya se van a enterar por qué es disco nuevo. Destino San Javier, sinfónico. Yo no puedo creer lo que están preparando, lo que ya se preparó acá y lo que van a preparar en cada uno de los lugares donde vayan a presentar este sinfónico increíble. Ellos son grandes amigos de la casa, siempre que vienen los recibimos con un afecto espectacular. La última vez hubo una historia ahí, una historia de amor con Lizzy. Vamos a ver si esto crece, vamos a ver si continúa. No son tres esta vez, son mucho más. Más de 20 artistas en escena van a ver ahora. Destino San Javier está presentando Sinfónico, 28 de noviembre, en el Teatro Coliseo, entradas por Tiquetec. Pero antes, acá en la peña de Morfi, fuerte el aplauso para recibir a Destino San Javier, sinfónico. Justo ahora yo me vengo a enamorar de aquellos ojitos negros. Justo ahora que me amiga Soledad, me acompañaba en silencio. Justo ahora, justo ahora, justo ahora, yo me vengo a enamorar. Justo ahora siento yo a mi corazón, que galopa el muy travieso. Justo ahora él me hace recordar, que siempre vivió en mi pecho. Justo ahora, justo ahora, justo ahora, yo me vengo a enamorar. ¡A la vuelta! El amor es justo ahora, y al que le toca, le toca. Y no hay que mirar atrás. Justo ahora, justo ahora, que tengo ganas de amarte. Y no te puedo olvidar. Segundita, buena, buena país. Buenas peñas, eh. Qué lindo, qué lindo suena. Justo ahora, una vieja rebelión, se ha vuelto toda esperanza. Justo ahora, justo ahora, justo ahora, justo ahora, yo me vengo a enamorar. Justo ahora, miro al cielo y estás vos, como una flor deshojada. Justo ahora, justo ahora, justo ahora, justo ahora, yo me vengo a enamorar. ¡A la vuelta! El amor es justo ahora, y al que le toca, le toca. Y no hay que mirar atrás, justo ahora, justo ahora, que tengo ganas de amarte. Y no te puedo olvidar. ¡Qué lindo, Dios mío! ¡Qué bueno, impresionante, por Dios!